Nos encontramos en el condominio Borinquen Towers, Torre 2, y vamos a ver aquí una propiedad reposeída de vivienda federal. Es el apartamento 801. Soy Ramón Mejías, 787-608-9703. Es un apartamento de tres cuartos, un baño, sala, comedor, cocina. Estamos aquí en el área de la sala, balcón. Balcón tenemos vista hacia el estacionamiento. Allí está el control de acceso del guardia. Ese es el estacionamiento. Y desde el balcón vemos que tenemos vista, y desde los cuartos también, hacia el área de la bahía de San Juan. Vamos a acercar un poquito aquí, hacia la bahía de San Juan. Ahí tenemos una vista muy bonita. Cerramos, y la vemos desde los cuartos allá mismo. Eso que ven entremedio son unas mallitas para las palomas. Vamos a ver aquí el área de sala, que fue por donde entramos, por aquella puerta que está allí. Aquí vamos al área de comedor. Y el área de cocina, no tiene gabinetes de cocina. Pero este es el área de la cocina. Aquí de frente tenemos el baño. Solamente tiene un baño. Con su piscito hecho, enchapado. Salimos del baño y vamos hacia el cuarto número uno, que está a mi derecha. Este cuarto número uno. Lo estamos viendo aquí. Déjame cerrar un poquito más este tono. Ok, lo vemos aquí, cuarto número uno. El ruido que se oye es porque en este momento la luz se fue. Y está prendida la planta de emergencia del condominio. Tiene puertas en espejo. Lo hace bastante cómodo. Entramos aquí al cuarto número dos. Es un cuarto un poco pequeño. Desde este cuarto número dos podemos ver lo que les dije ahorita de la vista. Tenemos vista hacia lo que sería la zona portuaria de San Juan. Allá se ve el distrito de convenciones. Aquello allá es el edificio San Juan Vivo. Tenemos allá abajo vistas de San Juan. Y la bahía. O sea que cuando hay barcos se ve desde aquí. Se ve la bahía. Se ve hasta la parada 22 más o menos. Condado. Buena vista. De noche se ve bonito. El apartamento está hacia la avenida Roosevelt. Esa que está allá abajo. Cerrando aquí. Avenida Roosevelt. Estamos frente a frente a lo que es el edificio de Triple S. Salimos del cuarto número dos. Vamos al cuarto número tres. Repito. La propiedad de tres cuartos. Un baño. Sala. Comedor. Cocina. Este cuarto número tres. Lo estamos viendo aquí. También tiene vista hacia San Juan. Un apartamento bastante fresco. Bastante fresco. Esta es la mejor vista que tengo desde aquí. Mira. San Dulce. San Juan. Zona portuaria. Bahía. Centro de convenciones. Distrito de convenciones. Buena vista. Avenida Roosevelt. Salimos de aquí. Vemos que tiene su closet. Repito. Ramón Mejía. 787-608-9703. Tres habitaciones. Un baño. Piso 8. Tiene área de Londres. Piso 8. Apartamento 801. De esquina. Siempre a su orden. 787-608-9703.